Egunon, salmoneditos chiquitines riquísimos para empezar las semanas frititos, frititos, qué rico, qué sabor. Venga, continuo. Sapo blanco como desde ración hasta pados, como mucho, no hay mayor, no hay mayor en el otro lado. Lampo fantástico, ya sabéis que el lampo es un túnido. Este barco, lo pescado de Getaria, es un túnido, no es bonito, no es atúnis, es otra especie de túnido. Y bueno, se puede al mismo gusto exactamente que al bonito, con tomada de encebolla o como se prepara en las mil maneras. O también se puede hacer como un pescado cualquiera, estos que tienen como kilo, kilo y medio, abrirlo como un hidro. Y al horno, pues también se hace poco, poco rato, porque si no se seca, porque se hace enseguida como el bonito, y ya está, que es riquísimo. Están súper buenos, y estos sementeros a este precio. El gallo, también precioso, para filetes, para lo que queráis, y el bonito de aquí ya, que ha bajado, eh, 17, 80. Y mirad qué vendrescas más preciosas. Buah, es que están, tienen una carnita, como tan tiernita, como no están grandes, están preciosas. Las vendrescas son, pues eso, no llegan al kilo, yo creo, en ningún caso, eh, más pequeñitas. Están súper, súper bonito, está bonito. Colas de merruza, en entero y al culo de faneca, hermosísima. Gallo de ración, pero súper bueno, eh, de ración, ración, hermoso. Cariocas también de ración, mirad qué brillo tienen, de nuevo horizonte. Sabirón también, del mismo barco, precioso. La verdad que la piel del Sabirón parece un traje, un traje de chaqueta, eh, es súper elegante, me encanta. El verde, la motes, precioso, son más grandes que otros días, pero siguen siendo en los porraciones, nada más. Y la musarrita pequeñita, que está divina, del poste, eh, adierta. El lenguadito playero, que está también muy bien, es un poquito más grande que estos días para atrás, un poquito mayor. Sardina, súper, y anchovita también, de fuera, pero súper bonita, es que está hoy súper bonita. Es buenísima, eh. Sigo, salmón al corte, sigo, sigo, la mediana de anzuelo, que está muy bien de precio, y son un poquito hermosos, eh, dos kilos por ahí. La cococha de merluza, que está bajando, así empieza a bajar un poquito más, porque estamos con unos precios, rodaballito, como para dos, tres, incluso para cuatro. Aligotillos, como dos porraciones, son pequeños, unos aligotes, eh. Lenguado, este lenguado es de ración, eh, está bien. Chipirón grande, un lampo más grande. Este tiene dos seiscientos, mira qué bonito es este. Salmónete, buenísimo, como de ración, o dos por ración. Está muy bien de precio, este para filetes está estupendo, eh, pero muy bien. Lenguado un poquito mayor, está precioso. Carcajal, de los lancheros del día, como se ha puesto aquí. Y ese es el barco que le ha pescado. Bueno, ya sabéis, es muy bueno, me encanta. Bacalao. El lomito os queda muy bien el carcajal, eh, al que no le gusten las espinas. Es un pescado súper económico, muy bueno. Ese es el saco grande que os decíamos, ya de tres kilos, cuatro, está muy bien de precio. Colitas de miliona más pequeñas, soldaditos, las huevas de merluza. Vean las puntillitas, cuánto tiempo sin tener, mirad, eh, qué bonitas. Son como mi dedo, eh. Vean qué pequeños, qué ricas. Están en limpiar, eh. Esto si os apetece pasarla por un poquito de harina o de harina de garbanzo y... Ahí, con el aceite súper caliente, ¡buah, qué cosa más rica! Y luego hemos puesto aquí un bonito entero que sería una maravilla de la naturaleza. Con su labelé. Y el marisco. Angostino, almejita, almejillón y esto. Acordaros que tenemos la sepia pequeña limpia y grande también limpia, eh. Que no lo solemos decir, siempre se nos olvida. Y anchoa abierta a mariposa de aquí también nos queda algo, eh. Pero bueno, eso de sábado volando. Así que para que sepáis, pues buen día y hasta mañana, miércoles. Adiós.